En tu silencio oigo mi voz Pidiendo a gritos amor Maldito miedo que al igual que a ti me ha atado a la razón Gustosa te daría mi amor la vida entera Gustosa aceptaría vivir y morir a tu lado Te daría todo si el miedo no insistiera en que te vas a ir Te daría todo si mi alma que ahora es tuya Se pudiera ir contigo Sueño a tu lado, todo es tranquilidad Pero de pronto llega esa oscuridad que me despierta Y ensombrece mi mundo Gustosa te daría mi amor la vida entera Gustosa aceptaría vivir y morir a tu lado Te daría todo si el miedo no insistiera en que te vas a ir Te daría todo si mi alma que ahora es tuya Se pudiera ir contigo Guarda un rayo de esperanza En el corazón que se revela la razón Y cuando ganan mis latidos Y este amor infinito me inunda de ti Te daría todo si el miedo no insistiera en que te vas a ir Te daría todo si el miedo no insistiera en que te vas a ir Te daría todo si mi alma que ahora es tuya Se pudiera ir contigo ¡Esto te daría todo! Gracias.